Bienvenidos a un tutorial mas, ahora vamos a ver vectores y dos aplicaciones Para empezar hay que tener en cuenta algunas situaciones previas como lo que es un sistema coordenado, usualmente nos enseñan desde el sumo muy pequeño que hay que tener un plano de referencia en este caso que vamos a estudiar simplemente vectores en dos dimensiones el plano cartesiano nos viene vivo como podemos observar siempre tenemos que, o nos han enseñado que los movimientos hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos en el sentido horizontal mientras que tanto hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo en el sentido vertical entonces usualmente necesitamos un sistema coordenado para poder colocar ciertos puntos o coordenadas de forma precisa uno de los aspectos que manejamos mucho en los vectores son las coordenadas polares que no es otra cosa que dar un valor y un ángulo como pueden observar ustedes tienen el radio que se genera desde O hasta P es el radio circular puede ser así un ángulo y un ángulo ¿no? por ejemplo como tenemos el caso esto podemos observar en la gráfica por ejemplo se dice 170 km hora ¿no? a 52 grados simplemente me está refiriendo a una coordenada polar ¿no? que tiene una medida ¿no? una escala como tal y un ángulo bien ¿qué es un vector? es una magnitud física definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener magnitudes un valor, una dirección y un sentido ¿no? eso es fundamental para poder saber que es un vector ¿no? esta definición contrasta muchísimo con el hecho de distinguir que es un vector y un escala por otro lado el escalar es un tipo de magnitud que se expresa simplemente por una cantidad ¿no? por una cantidad por ejemplo la temperatura ¿no? podemos decir que en este momento estamos aquí a 15 grados Celsius entonces es una cantidad o por ejemplo el peso corporal de 60 kilogramos nos da simplemente una escala ¿no? no nos dice que se va a un lado, se va a la derecha o a la izquierda por ejemplo los años 40 años ¿no? con 40 años si no es 40 años hacia noreste es exagerado mientras que una magnitud vectorial si nos da mucha información la escala la escala entre 30 kilómetros por hora en el noreste es una situación que tener en cuenta que los vectores capaz el escalar es negativo ¿no? no puede ser negativo ¿no? no coordina con la cuestión de de la de la definición ¿sí? bueno hay algunos tipos de vectores que hay de verdad que hay muchos más muchos más pero entre los más comunes tenemos los coplanares que quiere decir que están en el mismo plano no coplanares obviamente que vienen del plano deslizantes que se pueden mover así a manera cuando nos enseñan por ejemplo el dibujo técnico cuando podemos trasladar ¿sí? la manera de escuadra vectores colineales que están en la misma línea y concurrentes normalmente que son vectores como estos de acá ¿no? revisando un poco la diapositiva si tenemos concurrentes en un punto que concurren y están en deslizantes ¿no? luego tenemos la descomposición de un vector en el plano que usualmente tenemos que usar la trigonometría tanto un vector A en este caso tenemos el ejemplo vector A tanto como su ángulo nos difieren y tenemos una coordenada polar ¿no? vector A su ángulo pero esto a su vez se descompone en componentes que son en A y en X ¿no? dependiendo del ejemplo ¿sí? usándolas eh como la trigonometría podemos entender por ejemplo que la componente en X sería en este caso AX A coseno del ángulo ¿no? y en AY sería A seno del ángulo bueno algunas propiedades en este texto se pueden encontrar con mucho más detalle ¿no? pero entre ellas está la adicción de vectores o el negativo de un vector y hablando de adicción de vectores tenemos una adicción importante como es la suma de vectores que se puede hacer mediante métodos uno puede ser uno puede ser mediante algún sistema gráfico o el otro puede ser mediante un sistema analítico por ejemplo el sistema gráfico usualmente ¿qué es lo que tenemos? tenemos algunas formas ¿no? ¿no? es simplemente una cuestión de geometría ¿no? estamos con una geometría y podemos por ejemplo como en el caso del polígono podemos simplemente ponerlo encima de uno dependiente de otro y tener una respuesta el método analítico me permite a través de cuestiones trigonométricas poder encontrar la resultante por ejemplo en este caso tenemos dos vectores vector A vector B lo que tenemos que hacer de entre ellos es sacar las componentes los componentes Fx y Fy de cada uno de ellos luego hacemos la suma de cada uno de esos componentes y tendremos el vector resultante que con el teorema de Pitágoras lo podemos hallar su componente ¿no? y aplicando finalmente la función tangente hallar el ángulo que corresponde ¿no? otro aspecto importante son los vectores unitarios que realmente encontramos como por ejemplo 3000 o 2j que simplemente son vectores que nos permiten simplificar una determinada dirección y otra de las las cuestiones que usamos son el producto escalar que simplemente se puede observar si está en el texto igual la definición es una cuestión matemática muy simple al igual que el producto vectorial los vectores en E que son como producto finalmente es importante el vector por un escalar ¿no? que es lo que hace básicamente magnificarlo o multiplicarlo a una determinada cantidad eso ha sido todo esperemos que nos sirva ya apoyar esta pequeña video colaboración gracias